Bueno, voy a compartirles mi rutina de pierna. Vamos al leduro. Comenzamos con pulgas para calentar. Ejercicio militar. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, trece, quince. De estas, voy a hacer cuatro. Con tijera. Uno, dos. Dos. Tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, 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 ocho, ocho, nueve, de tijera hago cuatro series, le doy repeticiones con cada pierna, bueno a esta distancia ya hice pulgas, tijera, ahora vamos sentadilla con mancuarna, esta es mi segunda serie, son cuatro series, vamos pues. Ahora voy por el cuarto ejercicio, peso muerto romano, voy subiendo peso, esta es mi segunda serie, voy a hacer cuatro, diez repeticiones, vamos. Tipo olímpico. Faltan dos, voy subiendo el peso. Terminamos con extensiones, acá hago múltiples variaciones. En ocasiones hago pesado, otras veces hago, otras veces hago, otras veces, perdón, hago liviano, sostenido, incrementando el número de repeticiones. Tres, cuatro, tres, siete, ocho, nueve, de tijera, nueve, de tijera, nueve, de tijera, nueve, de tijera, nueve, once, doce, doce, trece, catorce, quince, quince.